...y que sería el azul. Señor Miriam Berauta, periodista de Onda Cádiz y miembro de la Junta Directiva del 50% del equipo. Así que gracias. ...es el culpable de derecho... ...y la prensa. ...es indexada, cuatro españoles han hecho alguna escapada en el último año con fines exclusivamente gastos. ...es el culpable de la Junta Directiva del 50% del equipo. ...y porque no algún día señal con... ...y estará encantado de lo que me ha movido. Muchas gracias. ...al esto hay, no es que doble, pero hay un premio de los... ...de los brateros, haciendo filtranas... ...y el culpable de los... ...y el culpable de los...